El origen de esta pandemia, el origen de esta pandemia se ubica, lo sabemos, en China. Y en China, el Año Nuevo Chino, porque esto se remonta precisamente al Año Nuevo Chino, se esperaba con una expectativa enorme, ¿no? Era el Año de la Rata, que prometía una nueva era para los orientales. Además, el 2020, el año 2020, era un número cabalístico, lleno de buenos augurios. Nadie vio venir lo que literalmente se estaba cocinando en Wuhan. Nadie. Las festividades movilizaron a aproximadamente 480 millones, 85 millones de chinos de todas partes del mundo. Todos regresaron a China para esta celebración. Y luego, al regresar a sus países de residencia, millones de ellos se llevaban un inquilino que llevaba corona. La historia ya se está escribiendo a diario en todo el mundo. En Estados Unidos afirman que extraoficialmente que ya se tiene la vacuna. Mientras tanto, en China oficialmente dicen que ya están probando la vacuna en humanos. Lo cierto es que no veremos una vacuna eficiente si no hasta dentro de 12 o 18 meses, y lo dicen los científicos, tomando en cuenta que se está trabajando a marcha forzada, porque una vacuna normalmente toma cinco años en hacerse estudios y en sacarla al mercado. Así que, de momento, ¿qué es lo que nos queda? Observar con riguracidad la distancia social para evitar el contagio masivo. Quedarnos en casa, esa es la consigna. Y hacer testeo, ¿no? Pruebas, 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 y el gobierno tiene que ya... Bueno, el protocolo dice, llegan las vacunas, perdón, los testeos rápidos, y vamos a esperar una semana, primero los médicos y después a la población general. Hay que probar, hay que testear. Esta noche, a las voces de los científicos europeos a los que ha entrevistado Fernando Díaz, se suman los médicos veterinarios que monterean granjas avícolas, y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, estos médicos tienen gran experiencia en la familia de coronavirus, porque andan monitoreando las granjas y dicen, esta es la primera vez que vemos esta mutación en la que un coronavirus muta e infecta a humanos, y nosotros queremos participar en los estudios porque podemos aportar nuestra experiencia conociendo el coronavirus. Así que vamos a escuchar con atención la nota de Fernando Díaz. Recibió su nombre por tener a su alrededor una circunferencia similar a la corona solar. Es la última mutación de una familia viral que por décadas ha infestado organismos animales, cerdos y aves principalmente. En la agricultura, el virus es muy conocido, el trabajo que se ha hecho a nivel del mismo virus, y todos los mecanismos para proteger a la agricultura de ellos, de todo tipo, de bioseguridad, de vacunación, de desarrollo de vacunas, ese es antiguo. En los mercados populares de la Gran China, el virus respiratorio fue saltando de un animal a otro hasta encontrar una nueva cepa. Esta es la primera vez que un virus como este toma por asalto un ser humano. Este virus puede llegar a un metro y medio, no más de dos metros de distancia porque se cae al suelo, y si uno no sabe que está con una persona cerca, se contagia. Se nutre de la proteína, no tiene vida propia. Es en resumen un ente parásito que necesita inevitablemente de otro ser vivo para subsistir. El propósito del virus es reproducirse, y para reproducirse necesita infectar. En el momento que se acaben personas o animales que este virus suele infectar, el virus desaparece. Eso pasó con la viruela. Una vez dentro, el coronavirus se apodera de las células. Las infecta una a una, reproduciéndose a una velocidad vertiginosa. De un solo espécimen pueden salir 100.000 partículas virales. Este es un virus que por sí mismo tendría una mortalidad de un 1% o menos de un 1%, que es relativamente baja, pero si se encuentra con un país saturado como Italia, o como España va a estar pronto, esta mortalidad puede subir al 5, 6 o mucho más. Mientras menos letal es el virus, más fácil es el contagio. El COVID-2, como también se le llama, o COVID-19 por el año de su descubrimiento, es menos mortal que la influenza y sus 50 millones de víctimas, menos que el VIH que acabó con la vida de 35 millones de personas. Si hoy el mundo enfrenta una pandemia, es porque una persona contagiada puede infectar a otras tres, y a veces sin saberlo, pues muchos no tienen síntomas. Lo que hace su transmisión tan rápida y tan eficiente es el hecho de que su periodo de incubación puede durar hasta dos semanas. Este es un tiempo en el cual el individuo puede estar infectado sin mostrar síntomas y dispersando el virus, protagiando a otras personas. Tiene una estructura que le permite anclarse a las células, pero no a cualquiera. Si algo le gusta al coronavirus, son las células que están en el pulmón. ¿Qué pasa con este coronavirus? Le gusta mucho la parte del pulmón, por eso es lo nuevo e interesante. En su estructura tiene una sustancia que se fija a parte del pulmón y lo hincha el pulmón. Y encima, otra cosa interesante, nuestra defensa que combate usualmente el sistema inmune, viene como si fuera una guerra o una tormenta. Entonces, tu pulmón que está hinchado, lleno de virus, el cuerpo te manda más visibles, más tormenta y te destroza, por eso el paciente se muere. La cifra de contagiados por COVID cambia de un día a otro. Ayer eran 671 positivos. Hoy domingo son 852. 181 personas más en tan solo 24 horas. El mundo está sitiado por un enemigo diminuto e invisible al ojo humano. Aeropuertos cerrados, empresas en quiebra. El aislamiento social es lo único que puede detenerlo. Todos los restaurantes, bares, cines y lugares de diversión están cerrados. Solo están abiertas las tiendas de primera necesidad y las farmacias. Aparte, están prohibidos todos los eventos en Alemania hasta finales de abril. El COVID-19 es el huésped de pacientes en Piura, en España. Vive también dentro de un futbolista, de un actor de Hollywood y hasta de un príncipe de Inglaterra. Pero, ¿dónde se originó este virus que ha infectado a más de 709 mil personas en el mundo? Era una fiesta que ninguno de ellos quería perderse. El 2020 marcaba el inicio de una nueva era. El año de la rata de metal, según el horóscopo chino. Vientos de prosperidad económica, ahorro y buenas inversiones. 1.400 millones de chinos, sumados a hordas de visitantes llegados del extranjero, se alistaban para invadir al gigante asiático del 25 de enero al 11 de febrero. Pero algo salió mal. Nadie imaginó que los vaticinios del oráculo oriental, que hablaban de la fuerza y la resiliencia, tenían que ver con una pandemia nacida en una ciudad con 11 millones de habitantes, llamada Wuhan. A nosotros acá, ya a nivel de la comunidad china, ya en las redes sociales, se nos advertía que no vayamos a los restaurantes chinos grandes, donde comen, digamos, los inmigrantes, porque había gente que estaba regresando a China para pasar el año nuevo y no se sabía si entre ellos podría haber ya infectados. El 5 de febrero, un mes antes de que se reportara en el Perú al primer contagiado, la colonia china en Lima, ya había recibido un mensaje desde el gigante asiático. Se alertaban de no acudir a lugares donde hayan personas recién llegadas de China. A partir del 5 de febrero, más o menos, nosotros subimos una alarma y ya dejamos de frecuentar ciertos lugares. No solo eso, se suspendieron muchas de las celebraciones del año nuevo chino. El gobierno de Beijing suspendió buena parte de las celebraciones por el año de la rata, pero el flujo migratorio de miles de chinos y turistas que regresaban a sus países de residencia llevaba consigo un polizonte salido del mercado de Wuhan, donde se venden y consumen animales de todo tipo. En el 2002, una cepa de coronavirus ya había contaminado un mercado al sur de China, matando a 774 personas. Desde hace décadas, es muy común encontrar en los mercados populares cerdos y aves compartiendo el hacinamiento con animales silvestres, como serpientes, pangolines o murciélagos. Están en jaulas apiladas, unas encima de otras, permitiendo un tráfico de fluidos altamente contaminante. Excrementos, pus o sangre van de arriba hacia abajo. Una carga viral tan potente que entra en contacto con los humanos al manipularlos o al comerlos. Este es el menú del mercado de Wuhan. Y ahí vino la sopa de murciélago. Muchos de esos alimentos no es que la gente los consuma a diario, sino que muchos de ellos se consumen con fines medicinales y van en recetas donde van con hierbas medicinales chinas. El virus del ébola, que acabó con miles de personas en África, tuvo su origen en los murciélagos. El SARS, pariente del COVID-19, nació en el 2002 en un mercado de la zona china, de Guangdong. Y el MERS, virus del Medio Oriente de la misma familia, se originó en los dromedarios. Los médicos veterinarios conocen desde hace décadas las cargas virales de muchas especies y aplican pruebas moleculares PCR en la gran industria de la avicultura. ¿Por qué ocurre esto y por qué hemos esperado una pandemia para que se empiece a aplicar una prueba de PCR para el diagnóstico de un problema en los humanos? Cuando en la avicultura la usamos hace 15 años y día a día, porque yo pienso que es porque los humanos no tenemos un valor monetario. El COVID-19 saltó a los humanos y los aviones de las más importantes líneas aéreas fueron las naves nodrizas del coronavirus. Europa fue la primera parada. Han venido muchos turistas o italianos que venían de China o chinos que venían porque hay mucho turismo chino que aparentemente estaban viendo y estaban trayendo virus. Carlos Barrón es peruano, es biólogo molecular y vive en Berlín. Aquí se ha decidido de hacer una especie de, vamos a llamarlo así, toque de queda inteligente. En realidad es una ley que ha salido, no es una recomendación, sino es ley, es norma jurídica. Donde está prohibido, fuera de la casa, reducirse con más de dos personas. Y la población respeta ese principio, entonces el virus no tiene el chance de saltar de uno a otro. En Alemania hay 50 mil contagiados y solo 400 muertos, menos del 5%. La estrategia de la salud pública de este país se ha basado en el aislamiento social y el uso de pruebas de despistaje, que dio rápidamente con el grueso de infectados. Esto creo que ha sido el efecto más importante para evitar tantas víctimas. Además, tenemos una capacidad de terapia intensiva de casi 30 mil puestos, que es el nivel más alto en Europa. Las cifras de letalidad son casi inexistentes en niños y muy bajas en jóvenes. Los adultos mayores son el rostro de esta pandemia. Gente de la tercera edad que ha sido contagiada mayormente por un familiar joven. Se mueren de neumonía o por males preexistentes inmanejables para la salud pública. Lo que tenemos que evitar, sobre todo, es que vengan todos los casos a la vez. El gran problema de este virus viene, sobre todo, del riesgo de saturar los sistemas sanitarios que tenemos. Y entonces, si esto pasa, la mortalidad aumenta muchísimo. El número de camas de UCI en nuestro país es limitado. Aproximadamente 5.000. La consideración es, ¿cuándo llegaremos a estos 5.000 casos que necesiten UCI y qué pasará con el paciente 5.001 y con el paciente 5.002? España se jactaba hasta hace poco de tener el sistema de salud pública más eficiente de Europa. Pero este virus lo ha puesto en cuidados intensivos. La última cifra, según el mapa del COVID, arroja más de 57.000 contagiados y más de 6.600 muertos. Mientras que en Italia los crematorios están saturados de ataúdes, han superado a la misma China. Nos respetaron la cuarentena y al día mueren 900 personas. Ya van 10.000 fallecidos. El tema aquí es la famosa curva, que no debería crecer más de lo que el sistema de salud puede resistir. Nosotros pensábamos que si no hacíamos nada, teníamos una curva ascendente muy pronunciada. Luego de 10 días de que llegó el primer caso, se tomaron medidas radicales. Y lo que iba a ser así, se muestra una inclinación marcada. Y para poder sostenerla esta en el tiempo, claro, hay que sostener las medidas que hemos implementado. El Perú ha dado lecciones incluso a potencias como Estados Unidos, donde el presidente minimizó la tragedia mundial. Hoy las cifras le explotan en la cara. Más de 130.000 infectados y más de 2.400 muertos. El virus es invisible. Hay dos pruebas para detectarlo, con una prueba rápida llamada también serológica, donde una gota de sangre basta para detectar la cantidad de anticuerpos generados, o con una prueba molecular basada en un hisopado y conocida como PCR, que detecta el contagio desde el primer día, pero que tampoco es perfecta. Esta prueba tiene una alta especificidad, una alta sensibilidad, pero por otra parte, toma tiempo en poder realizarla. Dependiendo de las técnicas que utilicen, puede tomar entre 4 a 5 horas. Eso, si es que solamente se analiza un grupo de pequeños de muestras. El Perú compró las pruebas rápidas, al igual que España. Se realizan en 15 minutos y permite hacer un barrido poblacional. La rápida te mide tus defensas. Por eso es que se aplica cuando ya el paciente está enfermo y sirve para detectar enfermos los contactos del enfermo y para proteger a la salud. ¿Cuánto los médicos enfermeros nos hemos enfermado? Entonces, va a ser selectiva, pero para mayor cantidad de personas. Por ahora, a los peruanos y el mundo solo les queda esperar. Pero esperar en su casa. La vacuna tardará año y medio o dos años. España ya empezó a investigarla y las medidas de bioseguridad son extremas. Están manipulando literalmente al virus causante de la pandemia. Tenemos el conocimiento de 90 días. ¿Qué va a pasar en el día 180? ¿Qué va a pasar en dos años con las pacientes que han tenido coronavirus? No sabemos. Estigmatizar a los murciélagos y liquidarlos no es la salida. Estos animales son básicos para el planeta. Polinizan plantas, esparcen semillas y controlan plagas de insectos. Es nuevamente la humanidad la que ha irrumpido alterando el ecosistema. Ahora todos debemos pagar con muerte y encierro, porque aquí nadie tiene corona.